Corre, 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 así como los juegos de miedo que yo hago. Oh, me pasó un misil por el trasero. Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? Oh. Acúrate. No, no, no me disparen, por favor, no me disparen. Por favor, no me disparen. Yo quiero salir con este jet aquí. No, maldito. Ay, cabrón. ¿Ven eso que está ahí? Sí, carajo, ¿ven eso? Acabo de terminar Grand Theft Auto V al 100%. Completamente todo. Sí, lo terminé. Y cuando uno no lo termina, se gana esa cosa. Me imagino que es una nave espacial, o no, está cerquita. Me imagino que es una nave espacial. Vamos a ver si la podemos tumbar o algo. Oh. Y... Oh, le pegué. Le pegué. Voy a acercarme con un helicóptero. Déjame ver. Para ver qué sucede. ¡Puta! ¡No, hermano! ¿Qué acabo de hacer? Ahora sí, comenzamos nuevamente. Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? Aquí en Mapache comentando un juego nuevo el día de hoy. El día de hoy vamos a jugar Grand Theft Auto V. El famoso juego que a toda la gente le gusta. A toda la gente, en serio. A toda la gente. A los niños rata. A los adolescentes. A los adultos. Menos a los viejos. Pero... ¿Qué carajo? A la gente le gusta este juego. Así que... ¿Por qué no subir un gameplay? De este juego. Así que... Vamos a ver qué carajo hago. Ya pues. El gameplay se acabó. No, mentira. Vamos a buscar un helicóptero. Para ir... Para ir a la base militar a robar un jet. Y después de robar ese jet, vamos a ir a la playa. Vamos a la playa. Exacto. Ese es nuestro destino de hoy. Ese es nuestro destino de hoy. A la playa. Vamos a la playa. Oh, casi me muero. Ok, estoy vivo. Estoy vivo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Así como los juegos de miedo que yo hago. Oh, oh. Me pasó un music por el trasero. Oh, oh, oh. ¿Qué es eso? Oh. Acúrate. No, no, no me dispare. Por favor, no me dispare. Por favor, no me dispare. Yo quiero salir con este jet de fin. No. Paldito. Ay, cabrón. Siguiente parada, la playa. Vamos. ¿Sabes qué? La playa, bueno, para los que no saben, pues porque hay algunos que digan, oh, mapache, no me diga. Yo sabía eso. Bueno. Este juego es basado en el lugar Los Ángeles, California. Es completamente idéntico. Que no lo creas. La playa donde voy. Completamente idéntica, idéntica, idéntica. En serio. Ahí dejaré un video en la descripción para que vean cómo es la playa en la vida real. Que es de Los Ángeles, California. Me encanta esta playa. A la cual no he ido. Bueno, sí he ido. Nada más en el juego. Como no tengo dinero, pues ahí vean. Vamos a ver qué hago. Ay, vamos a hacer una parada. Y una parada. Bájate, bájate. Bájate. Oh, oh, oh. Bien. Aquí, normal. Llegamos en helicóptero. Ok. Hola, señora. Oye, oye. ¿Por qué me huyes? Por cierto, buen pantalón. Me gusta tu pantalón. Buen estilo. Señora, ¿qué hace? Señora. Oh, señora. 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 ¿Qué grosera? No sé qué le pasa a él. Ey, ey, ey. Tú me desproteges. Ey. Hermano. Yo no quiero pelear, hermano. Yo no quiero pelear. ¿Qué te pasa a ti, hermano? ¿Qué te pasa? Mirad de aquí. Mira, le voy a enseñar algo. Aquí, en la playa. Mira, si se ve desde arriba con el helicóptero. La feria esa de ahí. Tiene una forma de un pene. Mire. Así mismo es. Mire. Los juegos mecánicos tienen forma de pene. Espérate, espérate. Déjame ponerme. Mire, velo, ven. No es que yo tenga mala... No es que yo sea muy mal pensado. Pero es que mira la forma de eso, hombre. Es solo un pene. Vamos a caer encima del pene. Eso no es gay. Pero vamos a tirarnos. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, me pegué un helicóptero, carajo! No, no, no. Bien. Vamos a caernos, huevo. Espérate. Vamos. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, la verga! ¡Me metieron un huevazo! ¿Qué dice en su suéter? Har... Harza... Souls. ¿Harsa? ¿Qué es Harza? Explícame qué es Harza. Hola. Ah, significa hola. No sabía qué era eso. Oye, pero ¿qué es loco? ¡Alejate! ¡Alejate! Hermano, te voy a aguantar hasta tres. Uno, dos, y... ¡Ah! Las... Te las advertí. ¿Qué te pasa a ti? ¡Respeta! Te voy a con la chancla. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Huye, huye! ¡Huye, mi oso! ¿Qué, qué, qué? ¡Fuera! Hasta que yo era como mujer, ¿eh? ¿Qué les pasa? Oye, causé el pánico nuevamente. ¡No! ¡Oye, hermano! ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Qué te pasa? Tengo que repartir palos, pues. ¿Qué te... Repartí palos. Ahora repartir palos. ¿Qué te pasa a ti pelado? ¡Oh! ¡Me esquivó! ¡Este es que es luchador! ¡Yaki-chan! ¡Ah! 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 ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me estoy muriendo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Busco un carro! ¡Un 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 carro bonito! ¡Muévete! ¡Agárra ese carro! ¡Vámonos aquí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Apúrate hermano! ¡Apúrate! ¡Vámonos! ¡Nos fuimos! ¡Apúrate! ¡Woo! ¡Nos fuimos! ¡Mucha la música! ¡Vámonos! ¡Con una música! ¡Para este momento! ¡Para escapar de la policía! ¡No! ¡Esta música no! Esta música no ¡Eeeeh! ¡Este mario del pingüey! ¡Este es otra mancalante! ¡Este fue! ¡Este! ¡No! ¡Aaaah! Ni siquiera me estoy persiguiendo la gente y yo estoy huyendo ¡No se metan con los negros, hermano! ¡No te metas con un negro! ¡No te metas con un negro! ¡Fuera! ¡Wow! ¡Woo! ¡No soy más blanco que el carajo de ti diciendo que soy negro! ¡Woo! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No! 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 ¡Apúrate! 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 ¡Apúrate, hermano! ¡Me disparan y me morí! ¡Me disparan y me morí! ¡Woo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Vámonos! ¡Hermanos! ¡Vámonos! ¡Cuid a esos policías! ¡Vamos allá, los Matrix! ¡Apúrate! ¡No! ¡No pudimos hacerlo en medio! ¡A la verga la policía! ¡Uy! ¡Falle! ¡Falle! ¡Corre! ¡Muy bonito! ¡Woo! ¡Police, motherfucker! ¡Oye, oye, oye! ¡A tu madre me van a matar! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor vamos a cambiarnos de jugador que siempre cuando soy el negro me persigue la policía así que... vamos a ser un blanco no soy racista, eso fue un chiste por si acaso por si acaso alguien pensó mal, no sé, que soy malo no sé qué ok no sé qué ok no sé qué ok ay, no, pero porque todo el mundo aquí es violento ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? pero es que... hay que ser violento tengo que sacar un palo para sacárselo ¡Inverso por el culo! ¡Lágrate aquí! ¡Pero hermanos, ya! ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡Ya! ¡No jodas, carajo! ¡No quiero esa carcacha que está ahí atrás! ¡Yo quiero un carro nuevo! ¡Ay, la policía nuevamente! ¡Pero no soy negro! ¿Por qué me persiguen ahora? ¡Vámonos! In a few weeks, I will get time to realize It's right before my eyes and I can take it If it's what I want to do And I am leaving, and this is starting to feel like It's right before my eyes and I can taste it It's my sweet beginning And I can't tell just what you want You don't want to be alone You don't want to be alone And I can't say it's what you know But you've known it the whole time Yeah, you've known it the whole time But you want to be alone And you're kind of like It's really hot food And you understand it And you're weak It's friendly It's cruelty LAUGHTER About new Nevermore